No estás en la casa ni en el sillón de siempre, no estás en ningún sillón, no estás en la calle ni en el bar en el que desayunabas cada mañana, no estás en las flores, no estás, no estoy, no estamos, somos y nada más, ni océano, ni océano, ni únicamente océano, no estás en la cocina, ni en la cama, ni en la siesta, no estás en el baño, ni en el paseo, ni en el coche, ni en el desguace, no estás, pero siempre eres, eres en el alma, en el recuerdo, la carne y jamás en el olvido, eres en el blanco, en la nieve, en el descanso, en la ciudad, de un abrazo, eres en la nada, en el silencio, en las manos, la tierra, brusa, en el cemento, pero no estás en la casa, en el sillo de siempre, no estás en el hospital, ni en la ambulancia, ni en la silla de ruedas, ni en la sala de espera, no estás, no respiras, no respiras, no respiras, no respiras, no respiras, eres, eres, no estás, pero te quedas en el silencio de tu espíritu, no estás, pero te quedas en todo lo que llenaste un día del ser inmortal que creaste de ti, a base de criar seres cuyos pedacitos mantienen y llevan consigo encima, porque tú siempre eres, no estás, pero te quedas en el sillón de siempre, ahora, solo lo cedes, no estás, pero te quedas en el paisaje de todos mis sueños y como testamento nos dejaste la vida que a ti ya te dolía, no estás, pero eres, como el sonido que hacías a tocar a nuestra puerta, no estás, pero te quedas en la calidez ausente de tu frío final e inevitable, no estás, pero suenan tus silbidos a través de la noche como un destello color hueso en mitad de lo negro, y yo me inclino ante tu tumba retraída con la esperanza vacía y flores que pronto estarán marchitas, leo tu nombre en un epitafio negro con un jarrón que contiene infinitas caricias hechas de aire, me asomo a tu muerte y si me esfuerzo en buscarte logro poder contemplar al final de ella el mar, no estás, no estoy, no estamos, somos y nada y yo te amo, y yo te amo, y te amo, y unicamente, o te amo.